Así que Karim Jackson decidió dedicar un poco de su tiempo a ir al entrenamiento, obviamente no es como que decidió, es parte de su contrato como profesional, tiene que asistir a los entrenamientos y esto es lo que hace a NBA 2K16 seguramente el mejor juego de deportes del mundo. Yo solo les estoy mostrando lo que es MyCareer, pero esto es como una pequeña parte del juego porque además tienes MyGym, MyTeam, Blacktop, puedes jugar en el parque, en línea, Pro-Am, es el mejor juego de deportes de todo, aquí vemos que puedes practicar y ves a tus demás compañeros practicando, ves al equipo de trabajo pasándote los balones, ahí vean como va llegando el entrenador por la puerta por donde nosotros llegamos, ahí y ya dice, a ver viejos, escuchen, vamos a trabajar. Estoy intentando cambiar la vista porque no me gustaba la que teníamos y nos van a dar nuestras instrucciones en los entrenamientos, ahí tenemos de fondo a compañeros calentando, ahí vamos a ir a checar también ese cuarto de allá para también entrenar, ahí de verdad, este juego es fenomenal. Aquí ya nos están dando las instrucciones, vamos a jugar un uno contra uno en toda la cancha, lo malo es que sabemos que tenemos 70 de global y nos tocó contra Your Holiday, ahí con la broma de OutConsumer y pues bueno, 1-3, ahí ya tuvimos la oportunidad de clavarla. Aquí el chiste de este entrenamiento era no salirse de estas zonas anaranjadas, obviamente quitarse a tu rival y conseguir el punto ahí, vean a Karim Jackson intentando bloquear a Drew Holiday, que si algo tienes que es muy veloz este señor 1-4. Y vean aquí a Drew Holiday, dice, ya llevo 4, voy a dejar pasar a Karim Jackson sencillo, aquí intentamos hacerlo con dribles, lo conseguimos, nos vamos solitos, ya Drew Holiday ni siquiera nos persiguió. Ahora le toca a él, son entrenamientos de edad muy buenos que se hacen en la realidad, que seguramente si tú entrenas en un equipo de baloncesto los has hecho alguna vez. Aquí vean a Drew Holiday sacando un poco los handles e intentando defender nosotros, lo estamos consiguiendo, lo estamos consiguiendo, detenemos, sí. Detuvimos a Drew Holiday, conseguimos el rebote, nos vamos de costa a costa de este a oeste y vamos a conseguir el mate. ¡No, eso es falta! ¡Eso era falta! Vamos, entrenador, no se la puedes contar, nos empujó muy mal lo de Drew Holiday, pero nosotros al final de cuentas perdemos, no superado. Aquí puedes conseguir una badge, una medalla que es, ¿cómo se llama en español? Es como jugador de gimnasio o rata de gimnasio que estás ahí constantemente entrenando. En este siguiente entrenamiento es un Boston Drill donde nos enfrentamos tres jugadores y vamos a ver quién consigue los cinco puntos. Aquí vamos a ver que vamos 4 a 4, Luke Babbitt, me toca defenderlo, me pasa como si ni siquiera estuviera ahí, yo creo que Karim Jackson ya está cansado. Y Luke Babbitt nos ganó a Holiday y a Karim Jackson, increíble. Aún así me dan un resultado de plata y vemos cómo voy progresando con eso de la medalla de... Ni sé cómo llamarlo en español, aquí vean un poco de mi jumper para que vean que lo hemos estado trabajando. Vamos, conseguimos el finger roll sencillito abajo del aro en la pintura. Y aquí vemos también estas animaciones que tienen. Aquí vamos a hablar un poco con Anthony Davis, seguramente nos estamos burlando de Henry Valdés y su momento en el Santos de Brasil. No, ya va mucho mejor y con los fichajes que hizo luce bien, pero más bien parece que nos estamos burlando de algún compañero que como que se puso las medias al revés o algo por el estilo. Ahí vamos a soltar un poco de freestyle con este compañero que no alcanzo a percibir quién es, pero es de verdad tan completo este juego. Aquí vamos a ver nuestro salto vertical, qué tan alto saltamos. Karim Jackson lo prueba y 35,6. Nada mal, nada mal para un jugador de un metro noventa y tres. Aquí vamos a ver si lo superamos. Sí, superamos nuestro último salto. Ahora vamos a ver si en el tercer intento podemos llegar a un cuarenta mínimo. No, nuestro más salto más alto fue 36,6. Y vean ahí, ojo, a lo Lalo Herrera, más bien a lo Cam Newton, a lo Superman en realidad. Pero ahí Karim Jackson sacando un poco de su afición a los Pumas, de su afición a los Panthers de la NFL. Y vean aquí este entrenamiento, coordinación, ojo, y coordinación con la reacción. Sobre todo la reacción, la capacidad de reacción que puede tener Karim Jackson aquí patrocinado por Gatorade. A ver qué juego habían visto que tuviera todas estas cosas. Además de lo que ya les había mostrado en el episodio pasado, con las conexiones, con los patrocinios. Puedes estar con tus amigos, puedes hablar con tu familia. Ya vimos las cinemáticas del primer año. Aquí vean a Karim Jackson demostrando un poco de su capacidad de reacción, de sus reflejos. Y lo está haciendo bastante bien. Un drill en teoría sencillo, pero es el que sí que va a estar mucho más complicado. Aquí vamos a ver si podemos conseguir la calificación máxima. Pero ya se equivocó Karim Jackson, ahí como que no coordinó el cerebro con la cabeza. No, vamos Karim, tú puedes hacerlo mejor viejo, no es tan complicado. Vamos, solo tienes 3 segundos, bien, a la de abajo. Y conseguimos una calificación de 9, 10, 10 sobre el último segundo. Y ahora vamos, ahora sí, la coordinación ojo-mano. Que se supone que si yo juego videojuegos, aquí lo tendría que tener más desarrollado de lo normal. Vamos a ver si eso es cierto ejercicio. Mano-ojo. Vamos a ver si podemos conseguir una mejor calificación. Y, sencillo. B. Aquí básicamente es apretar el botón por conforme vayan saliendo. Y ahí cuando vean como que brilla el cronómetro, va a aumentar o más bien va a disminuir la capacidad de reacción. Tienes que hacerlo mucho más rápido y pueden ver que ahí ya me comienzo a equivocar mucho más. Porque de verdad tienes mucho menos tiempo para reaccionar. Pero ya una calificación de 12 ya luce bastante decente, ¿no? Karim Jackson obviamente intentando entrenar, intentando mejorar todas sus habilidades para conseguir un puesto en el quinteto inicial de los Pelicans. Para poder completar el dúo dinámico con Anthony Davis de Brawl. Para poder hacer de estos Pelicans un equipo temido en la NBA. Calificación de 14. Y vamos a ver el resumen que nos tiene Gatorade de todos nuestros entrenamientos. Y vemos cómo vamos a ir progresando. Ustedes en la sección de comentarios me pueden decir qué tan seguido quieren ver los entrenamientos. Que tan seguido quieren ver animaciones, historias, saben que siempre las pueden proponer. Y también ya les comentaba lo de las conexiones que deberíamos hacer los patrocinios. Ahora nos vamos a enfrentar a los Ángeles Lakers una vez más. D'Angelo Russell, Kobe Bryant, Evan Turner. Y vamos a ver si podemos sacar un resultado mejor. Porque después de nuestro debut, nuestros primeros dos partidos no nos fue como esperábamos. En la primera posición ofensiva de Karim Jackson ya en el campo. Sacando un poco el manubrio, los handles. Handles, no creo que esa sea la traducción al español. Pero vamos a decirle handles hasta que sepa o se me ocurra muy bien la traducción al español. Porque ahorita más bien se me fue. Vean aquí la jugada que nos tenía preparado el entrenador. Vamos por el mate, sencillo. Los dos puntos colgándonos un poco del aro, un poco más. Y nos pueden marcar alguna falta. Muy bien Karim Jackson penetrando y consigue los dos puntos. Ahora con ya cuatro puntos en su récord personal con Anthony Davis. Vamos a hacer la conexión, el duodinámico, el alley-oop. The Brow luce mortal. Y vean aquí el pase sencillo que le pone a... Bueno, lo hace ver sencillo Karim Jackson. Es lo más importante aquí. El que intenta es Swaggy P. I'm so fancy. Costa a costa de este. Este es el pase para Gordon. Los puntos. La asistencia. Gordon es muy, muy bueno en la transición ofensiva. Y eso me agrada bastante. Ahora Gordon con el balón. Y ahora toca con Hru. Hru Holliday. Me da bastante risa ese chiste de Out Consumer. Aquí vean el pase que literalmente me pega en la cabeza. Esta posición ya parece que está arruinada. Pero con cuatro segundos en el reloj vamos a intentar sacar algo mejor. Gordon prueba desde muy lejos. Y la mesa para tres desde bastante, bastante lejos. 49, 48. Ven el marcador aquí. Vamos a ver qué puede organizar Karim Jackson. Intenta ver las posibilidades. Como todo un mariscal de campo. Como todo un armador. Como que se puede convertir Karim Jackson aquí sacando los manubrios. Un extraño en los manubrios. El bloqueo nos abre el callejón. El mate. Y obviamente por conforme vayamos avanzando vamos a ir mejorando los mates. Aquí se ve un poco más violento este mate. Pero queremos hacer cosas más cañones. Posterizers y todo el estilo. Aquí jugando la jugada que nos preparó nuestro entrenador. Ahí el que cae es Kim Kajon. No alcanzo a percibir muy bien. Pero ahora Karim Jackson en su posición. Le pide el bloqueo a Anthony Davis. Esto huele a alley-oop. Y efectivamente fue un alley-oop. Violento. The proud Anthony Davis. Que en la realidad yo creo que esta puede ser su mejor temporada en toda la historia. Pero vamos a ver qué puede hacer en la realidad. 75-75. En el tercer cuarto Karim Jackson tiene prisa. Karim Jackson va a intentar penetrar los dos puntos sencillos. Y porque si tenemos prisa queremos ganar este partido. Me sacan. Vamos a ver si después de la simulación lo podemos ganar. Porque esto de las simulaciones en el 2K de verdad es bastante, bastante molesto. Y ya por la reacción de los aficionados parece que perdemos. Y efectivamente perdemos 110 a 106. Karim Jackson enojado. Se le puede notar. Ahora nos vamos a enfrentar a los Atlanta Hawks. Vamos a intentar conseguir nuestro primer partido. Nuestra primera victoria. Tenemos tres derrotas al hilo contra los Lakers, contra el Jazz y otra vez contra los Lakers. Vamos a ver si le podemos ganar a Atlanta. Un equipo bastante completo. Con jugadores bastante interesantes. Que lo hicieron muy bien en la postemporada. Pero con las lesiones posiblemente fue lo que los terminó sacando de esta. Aquí la primera jugada. Karim Jackson con el balón. Vean el pase fenomenal. Bueno, no el pase. La jugada que hace. Aquí un poco de confusión. Y con su jumper donde se queda un poco colgado. Así como viéndose para atrás. Un poco cremoso lo de Karim Jackson. No importa aquí que vamos a conseguir el robo. El robo. El robo. Sí, señor. Dabla. Yo es mi robo. Yo tengo que conseguir el mate. No, mejor el finger roll sencillo debajo del aro. Karim Jackson cada vez jugando mejor. Calificación de B positiva. Seis puntos. Una asistencia. Obviamente queremos aumentar las asistencias. Y con un bloqueo y continuación con Anthony Davis. Con una liup. Las asistencias son casi un hecho. Son casi automáticas. Mr. Automatic. Karim Jackson. Frequency Vibration. Como es conocido mejor en el juego. No he visto por qué apodo hayan votado. Porque este video lo estoy grabando después de que grabé. El episodio 10. Pero ya lo checaré para el episodio 12. Y posiblemente quiero pensar que van a elegir Frequency Vibration. Aquí pedimos la mesa para 3. Conseguimos los 3 puntos. Y ahora el rebote defensivo. Nos vamos de costa a costa. De este oeste. Con Gordon. O con Tariq Evans. Es Tariq Evans que me devuelve el balón. La mesa para 3. Anota 10 puntos en un partido. Freaking and Vibing. Freaking and Vibing. Karim Jackson. Aquí otra vez. Ya en el partido prácticamente ganado. Y ya solo los 2 puntos para que este sea nuestro partido con más puntos en nuestra carrera. En la NBA. 16 puntos. 3 rebotes. 6 asistencias. Una pérdida. Pues nada mal. ¿No? Vean aquí a Karim Jackson bromeando un poco con Danny Shrouda. Y conseguimos nuestra primera victoria en la NBA. O bueno, al menos en nuestro segundo año. Porque con el Utah Jazz. Donde prácticamente no jugué. Sí ganamos más partidos. Aquí ya estoy aportando mucho más. Estoy viniendo desde la banca. Soy ya casi casi el sexto hombre. Y los tatuajes se me ven con mucho swag. 16 puntos. Como comentábamos. 6 asistencias. En lo que fueron los tiros de triple. Vean 2 de 2. Nada más. Y vean Anthony Davis también. 2 de 2 de triples. Wow. Anthony Davis desarrollando su tiro de triple. Y aquí pueden ver un poco de bloopers. Y lo podemos llamar así Karim Jackson. Demostrando que es un capo en los entrenamientos. Vean. Es fenomenal lo que está haciendo Karim Jackson. 4 puntos. 4 tiros. Y los 4 los ha encestado. 5 encestadas. 6 encestadas. 6. 6. Dije 6. Ahí están las 6. 6. 7. 7. Vean lo de Karim Jackson. Y muchas gracias. Gracias. Nada mal. Un resultado de oro. Pero después de un entrenamiento realizado a la perfección. Pueden venir que nos toquen emparejamientos muy fuertes o muy forzados. O deja tú el emparejamiento. Entrenamientos un poco más sencillos como aquí brincar estas pesas. Tenemos un minuto pero si nos equivocamos a la primera. Se termina el entrenamiento. Ana Luke Babbitt. ¿Y quién es? Tariq Evans burlándose de Karim Jackson no superado. Lali, youtuberos. Es esto. Yo por este video muchas gracias. Ya saben qué hacer. Si les gustó los likes siempre son bien recibidos. Si los comentarios intentan ser contestados. No olvides seguirme en mis redes sociales. En Twitter y en Facebook para estar enterado de toda la actividad del canal. Y poder contactarme de forma más directa. No olvides comer frutas y verduras. Y cada vez nos olemos.